Vamos a conversar con Jesús Monzón, el secretario de organización de la FESTRAN, es uno de los paritarios que estuvieron en este acuerdo. Jesús, ¿están conformes? Sí, la verdad que es un acuerdo importante que se logró en el día de ayer en la sede de la Gobernación, con representantes de intendentes y presidente de comuna, y obviamente la representación de los 45.000 municipales de la provincia por FESTRAN, donde el acuerdo consiste en que a partir del 1 de marzo se va a pagar un 18% remunerativo bonificable, el 8% a partir del 1 de junio, o sea que estaremos con un 26 en el primer semestre, ganándole a la inflación, por lo que parece, y por otro lado el 9% a partir del 1 de septiembre, y con una cláusula de revisión que va a ser el 1 de noviembre, la primera semana de noviembre, empezar a ver si la inflación superó el 35%, empezar a conversar con los intendentes a ver cómo se paga eso. ¿Se puede saber cuál sería el sueldo más o menos mínimo de un municipal en Santa Fe? El sueldo mínimo iniciante va a empezar con este 18% de alrededor de 40.000 pesos. Una curiosidad, ¿qué va a pasar con los municipios que adelantaron aumentos? Bueno, claramente en el acta se dice que esto es sobre la escala salarial vigente, aquel municipio que ha adelantado antes de marzo algo a cuenta de paritaria, no lo va a poder descontar de este 18%, va a tener que pagar este 18% como está en la escala salarial en marzo. O sea que encima de lo que ya venían cobrando con este adelanto. Exactamente, es lo que pasa cuando por ahí hay intendente o presidente de la comuna que se apresuran antes de cerrar la paritaria, que le perjudica a los otros trabajadores porque a lo mejor los que arreglaron son los mínimos y por otro lado a lo mejor hay más de 40.000 trabajadores esperando la paritaria, que es ley, este acta que se hizo ayer. También en uno de los puntos claramente dice que no hay que descontar día y presentimos por la de media fuerza que se llevaron adelante por el paro provincial, que también le sirve a los trabajadores. Y obviamente esperando, como te decía, que hay intendentes claramente que a lo mejor porque tienen algo de dinero en vez de ayudar a los trabajadores, que perjudican a otros que en otras zonas si no hay una paritaria, hay un acta que se homologue en el ministerio y se haga ley, nunca la pueden cumplir. Bueno, por el momento no hay ninguna otra medida de fuerza, no está todo despejado. Exactamente, en el día de ayer se ha firmado este acta, como te decía, se va a homologar en el ministerio, va a ser ley dentro de nuestra ley 99-96 de paritaria y por otro lado, bueno, la preocupación de lo que pasaba recién en la conferencia de prensa es ver cómo siguen los trabajadores de Guyati en esto y obviamente en la alerta de inmovilización de parte de la CGT para cualquier situación que necesiten los trabajadores de Guyati y el gremio aceitero. Muchas gracias. Gracias a vos.